Ahora que tenemos los fundamentos del aprendizaje, es importante identificar qué tipo de estudiante somos. Quiero decir dos cosas antes de explicar este tema. Primero, estos tipos de estudiante se identifican un poco con los modelos que ya te había explicado de David Kohl. Segundo, una persona puede identificarse con varios tipos de estudiante. No te tienes que identificar solamente con uno, ten la libertad de identificarte con varios. Bien, te voy a hablar de cuatro tipos de estudiantes. Activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. Primero, los estudiantes activos. Ellos aprenden mejor si tienen actividades que se presenten como desafíos. Necesitan retos de aprendizaje para que se motiven a aprender. También les gustan las actividades cortas y con resultados inmediatos. A estos estudiantes les cuesta aprender cuando el aprendizaje es pasivo, es decir, cuando se trata de mucha teoría, cuando tienen que analizar datos o mucho texto, o cuando trabajan solos. Segundo, los estudiantes reflexivos. Su nombre lo dice, son personas que tienden a observar y analizar detenidamente la información que se les presenta. Ellos necesitan tiempo para pensar las cosas, no dan respuestas inmediatas, necesitan tiempo para analizar antes de actuar. Además, estos estudiantes se distinguen por pasar por desapercibidos. Por eso, les cuesta trabajo aprender si los ponen como protagonistas o como el centro de atención. También les cuesta trabajo aprender cuando no les dan tiempo para pensar o analizar las cosas, o cuando se les pide actuar sin reflexionar. Tercero, los estudiantes teóricos. Aprenden bien cuando tienen frente a ellos datos, información, lecturas, teorías, sistemas. Tienen la cualidad de ser investigadores de todo. Quieren tener el panorama completo de la situación a partir de los datos que recopilen. Ellos no aprenden bien cuando el aprendizaje se torna confuso o con poca claridad. También no son muy afines a las actividades que involucren sus emociones o sus sentimientos. Prefieren los desafíos, los datos fríos y duros. También se les dificulta aprender si no tienen un marco de referencia o una ruta de aprendizaje. Por último, los estudiantes pragmáticos. Ellos aprenden mejor cuando se ven que la teoría se relaciona con situaciones prácticas. En otras palabras, cuando ven que los aprendizajes se pueden poner en práctica. Cuando pueden terminar proyectos en cosas reales. A ellos, como es de esperarse, les cuesta trabajo aprender cuando el conocimiento no tiene una aplicación práctica. Cuando es abstracto o cuando no pueden relacionar la información con situaciones reales de la vida. Bien, una forma de relacionar este tipo de aprendizaje es de las siguientes maneras. Muchos de los estudiantes activos que buscan actividades prácticas a realizar terminan por consolidar su conocimiento por medio de la reflexión. Y muchos estudiantes teóricos llegan a consolidar sus aprendizajes con la praxis, con la experimentación. Gracias. 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 Gracias.